Del frío Dinamarca al calor de Osa, los pulpitos de lana extienden sus tentáculos para acompañar a los bebés prematuros que luchan por salir adelante en la unidad de neonatos del hospital Tomás Casas Casajús en Osa. De acuerdo con Priscila Martínez Monge, el servicio de maternidad de este establecimiento de salud e impulsora de esta iniciativa, los pulpos les dan tranquilidad, seguridad, ellos se sienten, la compañía y los tentáculos asemejan al cordón umbilical. Dentro de los beneficios de la aplicación de esta terapia, a la que llamamos pulpoterapia, podemos mencionar fomentar la compañía, la seguridad, la confianza, tranquilidad, la calidez. A la vez se disminuye la ansiedad, la angustia, el estrés que experimenta el bebé por su prematuridad, ya que los tentáculos asemejan al cordón umbilical. Con esta terapia, estamos fortaleciendo los vínculos, promoviendo el desarrollo psicomotor y fomentando la salud mental de los bebés, sus padres, el personal de enfermería y de salud que atiende a estos bebés. Es importante mencionar que los materiales son donados por el personal de enfermería, del servicio de maternidad y pediatría. Además, la elaboración de los mismos por nuestra tejedora, doña Elba Monge Castillo. La satisfacción de ver a los bebés jugando con su primer regalo, hecho a mano, con mucho cariño, no tiene precio. Esta terapia, explica Martínez, inició en diciembre de 2019 en el servicio de neonatos del hospital, donde se mantienen internados bebés en incubadoras por prematuridad o alguna complicación a la hora de nacer, que hayan requerido intubación o ventilación asistida, dificultad respiratoria, infecciones pulmonares, ictericia y pérdida de peso. Por su parte, la doctora Adriana Hernández Chan, enfermera ucetra del servicio de maternidad de su hospital, comentó que las mamás se ponen muy contentas porque pueden tener ratos para descansar. Ellas acompañan al bebé mientras esté internado y esta terapia les ayuda a que descansen un poco. Los pulpitos que están acompañan a los bebés prematuros del hospital se tejen en Ciudad Cortés, en las manos de Doña Elba Rosa Monge Castillo, asistente dental del área de salud de Osa y madre de la enfermera Priscila Martínez. Doña Elba aprendió el oficio de tejer desde joven y en sus tiempos libres, luego de cumplir su jornada laboral y en la comodidad de su casa, se dedica a confeccionar estos pulpitos, pero antes se puso a estudiar, leer y observar videos de las características del pulpo, materiales y dimensiones. Para su elaboración, la lana tiene que ser 100% algodón. Se rellena de guata porque tiene un proceso de esterilización y debe aguantar. La cabecita tiene que medir entre 7 y 9 centímetros y los tentáculos extendidos tienen que medir entre 16 y 22 centímetros. Este es el estándar que poseen y que sean seguros para los bebés. Cada pulpito le toma una hora y 30 minutos tejerlo y ya ha confeccionado unos 30. Pero además de tomar de su tiempo libre, de su dinero salió el material para la confección, labor que la hace muy feliz porque esos pulpitos estarán acompañando a los bebés prematuros para que pronto puedan estar en casa con sus madres. Pero esa habilidad para tejer de Doña Elba Rosa también se está empleando para confeccionar gorritos de lana decorados que desde hace 6 semanas se comenzaron a entregar a los bebés que nacen en el hospital Tomás Casas, Casa Jus. Gracias. 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 Gracias.